Aprovechar también la oportunidad para agradecer a la embajada en Perú por la invitación de estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar esta presentación a tocar diferentes temas. Iniciar con nuestra misión, que es nuestra misión como Departamento de Seguridad Nacional, CBP, U.S. Customs and Border Protection, y nuestra misión. Sí, primordialmente vamos a hablar un poquito de lo que podemos decir antes y después de los atentados del 9-11. Digamos, el evento antes. Antes, generalmente, aduanas y protección fronteriza nos enfocábamos un poco más en todo lo que es narcóticos, en cuestiones de ese tipo que entraran a Estados Unidos. Hay cuestiones migratorias, impuestos y ese tipo de cosas, pero después de los acontecimientos del 9-11, esa mentalidad cambió. Ahora, nuestra misión primordial es detectar y evitar la entrada de terroristas y armas de destrucción masiva a nuestro país. Y, sucesivamente, también, seguido por narcóticos, migraciones, impuestos, ese tipo de cosas. A través de que CBP ha llevado a cabo múltiples visitas a esas cadenas logísticas en todo el mundo, hemos determinado que existen muchas vulnerabilidades. Muchas vulnerabilidades dentro de esas cadenas logísticas y también nos hemos dado cuenta, hemos realizado que el volumen de negocio internacional continúa aumentando. Estos son los grandes retos que tenemos. ¿Por qué? Porque esos retos es un factor muy importante para nosotros, ya que no tenemos el personal necesario y o el equipo necesario para poder llevar a cabo esas inspecciones al grande volumen de mercancías que llegan a diario. Y voy a darles un poco de trabajo y del tipo de trabajo y del volumen del comercio que entra en Estados Unidos en un día. Vamos a hablar, por ejemplo, solamente en el puerto de Long Beach, en el puerto de Los Ángeles, California, estamos hablando de una estimación de 12 mil contenedores al día. Si nosotros decidiéramos llevar a cabo esas inspecciones para esos contenedores, esas mercancías y revisar cada contenedor nos diera aproximadamente unos 8 segundos para revisar cada contenedor y eso es imposible. Entonces, vamos a verlo de una perspectiva algo un poco diferente. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, al lado izquierdo, en la parte de abajo, hemos visto cómo a través de los años esos buques, esos portacontenedores van creciendo. En un tiempo, como ustedes pueden ver aquí en los 70, pues, cargaban aproximadamente entre 500 y 800 contenedores en un buque de estos. Acaba pasando el tiempo en los 70, 80, 1,000, 2,500 contenedores. Continúa pasando el tiempo en el 2000, 2005, está hablando de 5,000, 8,000. Hoy en día, hoy en día, el buque más grande se llama CSCL Globe, China Shipping Container Lines. Y este buque en particular puede movilizar, le caben aproximadamente 19,000 contenedores. Gran diferencia. Entonces, vamos a tomar esa perspectiva. Ahora, si nosotros estamos en estos puertos de entrada, por ejemplo, aquí en California, en Long Beach y en Los Ángeles, nos llegan esos 12,000 contenedores. Si no nos llega un buque de estos con 19,000 más, entonces, ese volumen es drástico y sería imposible examinar al 100% toda esa mercancía. Yo recuerdo el año pasado había un portacontenedores por MERS, McKinney. McKinney cargaba aproximadamente 18,000 contenedores y decíamos, oh, es increíble la cantidad que le caben a este portacontenedor, a este buque. Pero, pues, ya estamos en 2014 y ya salió uno que le caben aún más todavía, 1,000 contenedores más. Según tengo este nuevo MERS, tenía programado que le entrega de 20 portacontenedores para el final del 2016. Entonces, ¿de dónde, por qué voy a necesitar yo buques más grandes si no hay negocio? Pero la realidad es, como les comentaba, este negocio continúa creciendo y necesitamos estar preparados para mejor poder procesar todas estas mercancías, estos contenedores y darle entrada a estos buques. Aquí continúo con la siguiente diapositiva, solamente para demostrarles que en un solo día, en un día típico, con aduanas y protección fronteriza, CBP, se procesan aproximadamente arriba de 900,000 pasajeros y peatones en un solo día en nuestras fronteras, arriba de 280,000 pasajeros y tripulación vía aérea, arriba de 48,000 pasajeros y tripulación vía buque o barco, pasajeros bioterrestres, contenedores, remolques, terrestres, ferroviarios, marítimos, arriba de 67,000. Se llevan a cabo aproximadamente más arriba de 1,150 arrestos dentro de los puertos de entrada, se incautan por arriba de 11,000 libras de narcóticos, 47 millones de productos con violación de propiedad intelectual, etc. Solamente para que se realice la cantidad de trabajo que tenemos en un solo día, en adición a todos estos embarques que nos llegan. Y por ese mismo motivo, el Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, se propuso desarrollar una estrategia, una estrategia donde nos pudiera mejor ayudar a proteger nuestro país de algún ataque terrorista, y a la vez facilitar ese flujo comercial, o agilizarlo sin obstruir esas escenas logísticas que hicieron obstáculos. Y el primer filtro podemos decir que es acumular esa información. Hay mucha inteligencia, hay mucha inteligencia de ustedes, esas empresas que todo ven, todo escuchan, lo ven a diario, esos choferes que van a ir recogiendo mercancías a sus maquiladoras, a sus fábricas, ellos lo viven, ellos lo ven todos los días. Ustedes son nuestros ojos, nuestros ojos. Y por eso este tipo de programas trabajando en conjunto es beneficio mutuo. Entonces es mejor utilizar esos recursos, miembros del comercio, organizaciones de comercio, gobiernos extranjeros. Agencias federales y fuentes públicas. Hay un mundo de información que podemos compartir. Para trabajar juntos. El siguiente filtro que se implementó por parte de esta estrategia es la información electrónica anticipada. Y un análisis. Es decir, nosotros tenemos por requisito que recibir la información de la mercancía que se va a mandar con destino a Estados Unidos antes de que salga de su lugar de ahorita. En la mayoría del tiempo, 24 horas antes de que esa mercancía se cargue, ese buque, o que se suba esa caja o ese contenedor, esa información se tiene que filtrar hacia los oficiales de aduanas para que ellos puedan mejor seleccionar activos en barco. El siguiente filtro que se implementó por parte de esta estrategia es la que se va a mandar con destino a Estados Unidos. Esta estrategia es la tecnología avanzada de inspecciones y lo que nosotros llamamos el NII, Land Intensive Inspection. Esta tecnología nos permite... Poder identificar si es que existe algún tipo de radiación que pueda ser peligrosa o ser algún tipo de amenaza. Yo recuerdo haber trabajado en los puertos terrestres y esta tecnología es tan sensible que mucha, mucha, mucho de las personas que usaban al otro país, en este caso de Estados Unidos y México, usaban a México a recibir tratamientos por cuestiones de cáncer, quimioterapias, ese tipo de procedimientos. Lo que sucede, ya que reciben esa terapia, el cuerpo aún emite esa radiación, es muy mínima, muy mínima. Pero estos aparatos son tan sensibles y tan delicados que a nosotros nos avisan cuando están todavía a, que podemos decir, a unos cuantos metros de que ya se está aproximando algo que está emitiendo algún tipo de radiación. Son tan sensibles así. En el área del comercio, hay muchos embarques, tal como los plátanos, emiten cierta radiación. El vitropiso que ponen en las casas, que se compone de material de tierra, algo así, emite cierta radiación. Y estos aparatos son tan sensibles que nos avisan. Ya esas mercancías se ponen en un lugar específico, se revisan. Con otro aparato, se llama el RID. Este aparato RID es parte de esta estrategia, es parte de esta tecnología que nos ayuda a identificar qué mercancías pudieran emitir dicha radiación. Y mejor procesar esa carga, esa mercancía, sin tener que abrir ese contenedor, o tener que abrir esa caja para poder exponernos nosotros a esos riesgos. Ese es un filtro más. El otro que nosotros llamamos examinar la carga antes de entrar a Estados Unidos, porque es el CSI program. Muchas veces lo confunden porque me dicen que lo venden en la serie de CSI. No es ese tipo de CSI. Este CSI es un programa donde Estados Unidos manda a sus oficiales a otros países. El gobierno de Estados Unidos tiene acuerdo con ese país para poder trabajar juntos y de la mano, para poder revisar y analizar esas mercancías antes de que salgan de ese país. se analiza basado en riesgo, si es necesario descargar, si es necesario inspeccionar cierta parte, cierta sección, cierta mercancía de ese contenedor. Entonces, en conjunto y de la mano con los oficiales de aduanas de ese país, se han acabado de hacer inspecciones. Y el último, se han acabado de hacer inspecciones. Y el último filtro de esta estrategia es la Asociación de la Comunidad del Comercio, el programa CityPAD, el programa Operador Económico Autorizado de Estados Unidos, que es Customs Trade Partnership Against Terrorism, por sus siglas en inglés, el programa CityPAD, como es conocido. El programa CityPAD fue lanzado después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Se juntaron varias empresas después de unos largos tiempos de espera para cruzar las fronteras y entrar al país, o salidos tiempos de espera para cruzar las fronteras y entrar al país, o salir del país. Cuando ocurrieron estos acontecimientos, aquellas fronteras que tenían de espera una hora, dos horas, se convirtieron en 10 y 12 horas. Y se sentía como que si las fronteras hubieran cerrado. No se cerró, simplemente hubo más revisiones, más minuciosos en aquellas examinaciones de las mercancías que entraban y salían del país, debido a las posibles amenazas. Esta iniciativa conjunta entre el gobierno norteamericano y el sector privado tiene como objetivo ayudar a que estas mercancías entran de una manera expedita, intentando de isolar y separar esas empresas de alto riesgo. ofrece la oportunidad de tomar un papel activo en la guerra contra el terrorismo y reconoce y facilita la circulación del comercio legítimo. Por supuesto, todas nuestras empresas quieren trabajar con socios comerciales y empresas seguras para que nuestros embarques lleguen a tiempo y no tengan ni opciones en este canal logística. Sabemos que el trabajar con un socio comercial, un transportista, un agente aduanal o alguien dentro de nuestra cadena logística donde no tengan seguridad, no tengan seguridad como una prioridad y que la seguridad no sea algo importante para ellos. Sabemos que esos socios comerciales desconocidos son considerados como alto riesgo. Dentro de estas cadenas logísticas donde no hay visitas o auditorías son de alto riesgo. Estas empresas que no participan en ningún programa de seguridad son de alto riesgo. Cuando nos ponen nuestra empresa, nuestra mercancía y nuestra cadena logística en alto riesgo. Vamos a hablar un poco de quién es elegible para participar en este programa. Ya hemos platicado de nuestros objetivos, hemos platicado un poco con respecto a lo que es el programa. Bien, vienen dos preguntas muy importantes. Una de ellas es, bien, yo quiero participar. ¿Quién es elegible para participar? ¿Qué actores pueden ser parte del programa CityPath? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿qué beneficios tengo? Los vamos a repasar en un momento. Para ser elegible el programa CityPath tendría usted que ser un cliente americano, lo que llamamos, un importador americano, un transportista de Estados Unidos, Canadá, transportista de Estados Unidos, México, transportista ferroviarios, marítimos, aéreos, los puertos marítimos, autoridades de puertos marítimos, terminador de terminales marítimos, fabricantes mexicanos o canadienses, ciertos fabricantes invitados. Hay cierta manera donde se puede solicitar el apoyo del programa CityPath y se pudiera lograr que los que... Los certificaron en el programa mediante una invitación. Agentes anales americanos, proveedores de servicios logísticos, lo que nosotros aquí en Estados Unidos llamamos limpieos, transportistas de carretera de largo recorrido y de cruces fronterizo. ¿A quién me refiero a eso? Vamos hablando más en relación, ejemplo, con México, Canadá, más enfocado en México, cuando estos transportistas de carretera no crucen esa frontera. Son un eslabón crítico ya que transportan esa mercancía de punto A a punto B por largas horas, 12 horas, 24 horas, 2 días para llegar a la frontera. Al llegar a la frontera generalmente en un transportista de cruce que va a cruzar esa mercancía a Estados Unidos, recoge esa mercancía y lleva a cabo el proceso del cruce, la exportación. Vamos a hablar un poco en respecto a, bien, ya vimos quién puede participar dentro del programa, qué actores. Ahora vamos a hablar qué es lo que estos actores tienen que cumplir para ser parte de este programa. Estos actores, estas entidades, estas empresas tienen que llevar a cabo el cumplimiento de los criterios mínimos de seguridad del programa CityPath. Cuando me refiero a los requisitos mínimos es porque lo que se desglosa dentro de la solicitud para ser parte del programa. Esos requisitos son mínimos. No hay un máximo que usted puede hacer, sino se recomenda solamente lo mínimo. Y ahorita platicamos al tema. El primer punto, la primera subsección es el análisis de riesgo y auditorías internas. Bajo cada punto que vamos a ver aquí hay múltiples, múltiples subsecciones. Este es solamente para generalizar el punto más importante. Cuando solicitamos que esa empresa lleve a cabo un análisis de riesgo, lo que buscamos es que la empresa analice el riesgo en su cadena logística de punto de origen a punto de destino, pudiendo descifrar dónde son las áreas más riesgosas y qué es lo que vamos a hacer nosotros como empresa para poder menorar el riesgo cuando nosotros ya sabemos que existe un riesgo. Y junto con el análisis de riesgo y va de la mano son las auditorías internas. Es decir, antes de que yo salga a visitar a mis socios comerciales, antes de que yo empiece a hacer auditorías a mis socios comerciales, yo necesito verme a mí mismo como empresa. Y a lo que me refiero con esto es verme de las paredes perimetrales hacia adentro. Yo solo me voy a auto auditar, asegurarme que mi propia empresa esté cumpliendo con los requisitos necesarios para el programa. El segundo punto es la selección, investigación de socios comerciales. ¿A qué me refiero? Nosotros queremos saber como programa el proceso o procedimientos que ustedes tengan para seleccionar a sus business partners, a sus socios comerciales. Cómo los investigan, cómo los seleccionan, basado en qué, qué criterios aplican, que existan procesos y procedimientos para llevar a cabo estas elecciones. Y bajo ese punto hay muchos subtemas. El siguiente punto, seguridad de tractores y unidades. Cómo ustedes, como empresa, aseguran sus unidades, sus tractores, sus cajas, sus contenedores. Cómo los revisan, cómo los inspeccionan, cómo los mantienen, dónde los almacenan, qué seguridad tienen, cómo lo documentan. Y subsecciones bajo esa. El siguiente punto, seguridad de documentos y procesos de embarcación. Esto inicia desde el momento en que ustedes reciben una orden de un pedido. Hoy recibí un pedido que necesito embarcar, empacar a 100 tarimas de televisores. Desde el momento en que se lleva a cabo ese pedido, se empieza esta sección que son los procesos de embarcación. Toda la documentación, cómo se archiva, cómo se monitorea, cómo se lleva a cabo el empaque, cómo se lleva a cabo la resguarda de esta información, etcétera. La otra, el otro punto, seguridad física. Esto es más que nada enfocado en la seguridad de la empresa, donde se va a llevar a cabo esta visita para asegurar que todo esté en regla. La seguridad física, estamos hablando de cámaras de seguridad, mallas cercas, guardias de seguridad que estén apropiadamente equipados con sus lámparas de luz, con sus, cómo llevan a cabo las inspecciones, todo lo que tenga que ver físico con la empresa. Pero se va a revisar. Y hay varias subsecciones en este tema. Control de acceso, de qué manera se le permite el acceso a los visitantes, de qué manera se le permite el acceso a los trabajadores, a los proveedores. Usan los mismos filtros, diferentes filtros, cómo se documentan, quién lo lleva a cabo, quién lo recibe, quién lo revisa. El siguiente punto, reclutamiento y contratación. Este tema está enfocado en cómo ustedes, como empresa, contratan a su personal. Si dentro de la empresa les hacen estudios socioeconómicos, si los visitan en su casa, si visitan sus personas que los han trabajado con ellos anteriormente. Cómo y hasta qué nivel lleva a cabo estos procesos. No es nada en específico, pero simplemente queremos conocer cómo ustedes llevan a cabo este proceso. Contratación. En ocasiones, algunas empresas contratan a sus guardias de seguridad, personal de cafetería. Depende del tipo de empresa y negocio. Es como podemos ver los diferentes agencias que se puedan contratar. Entonces, restaríamos revisando de qué forma llevan a cabo esas contrataciones. En el siguiente punto, capacitación. La capacitación es crítico para poder que toda la empresa y su personal estén bajo el mismo objetivo de seguridad. Es importante la capacitación a los empleados. En cuestión de seguridad, en cuestión de inspecciones de unidades, en cuestión de inspección de las instalaciones, en cuestión de sistemas, en cuestión de cómo llevar a cabo auditorías, en cuestión de cómo revisar esos socios comerciales, etc. En el siguiente punto, sistemas. Es el último punto. Y comento nuevamente, hay muchos puntos que son abajo de eso. Eso solamente es generalizado. Pero el último punto, como sistemas, hay requisitos. Tendríamos que ver cómo y de qué forma, de qué manera, cumple la empresa con medidas de seguridad para cuestiones de la informática con las computadoras. Y tienen procedimientos por escrito. Qué procesos tienen. Cómo capacitan a sus empleados, etc. Básicamente, estos son los requisitos generalizados. Vamos a lo que todos queremos escuchar. Todos queremos saber bien, yo puedo aplicar, porque soy uno de los eslabones que puede aplicar el programa. Esos requisitos no hay ningún problema. Yo me puedo acoplar de alguna forma. De alguna manera de cumplir con ellos. La pregunta más grande es, ¿cuáles son mis beneficios? ¿Qué hay de beneficios para mí? Con el programa CityPath, el primer beneficio más grande es la reducción en inspecciones por parte de aduanas. Generalmente, cuando comenté el inicio de esta conversación, de que aduanas y protección fronteriza recibe esa información de todos los embarques que van a llegar por lo menos 24 horas antes, depende del método de transporte, y CBP analiza esa información. Cuando yo comento de la reducción 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 de inspecciones, todo va ligado con ese tema. Porque yo como empresa X voy a embarcar televisiones hacia Estados Unidos 24 horas antes de que carguen esos contenedores a mi buque, tengo que transmitir esa información. Cuando los especialistas que revisan esta información analizan minuciosamente los actores de dónde vienen, a dónde van, costos, etc., etc., allí es donde él puede determinar si son de alto riesgo o no. Cuando son participantes de un programa OEA, o creador económico autorizado, de algún país, o existe algún reconocimiento mutuo o parte del programa de CBP, esa reducción de inspecciones es muy probable que se va a llevar a cabo, ya que estos oficiales, por medio de los sistemas electrónicos, pueden darse cuenta que ellos son partes de ese programa. Esa empresa que está mandando estas televisiones, es parte del programa OEA CityPad. De esa manera, ellos pueden mejor reenfocar sus esfuerzos en aquellas mercancías, empresas o contenedores de más alto riesgo. El siguiente punto, menos tiempo de espera para transportistas. El tiempo de cruce de frontera. A lo que me refiero con esto, aquí hay mucho comercio entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y México. Cuando empresas de transporte son participantes de este programa, es mucho menos la espera. Y en ocasiones, estos transportistas tienen la oportunidad de hacer un viaje a dejar sus mercancías. Cuando son participantes de este programa, se agiliza el proceso y pueden quizás dar dos o tres viajes en un solo día. Entonces, es más ágil y ellos pueden pronosticar más esos tiempos. Preferencia en cargas y descargas de mercancía. Yo vengo con mi embarque de televisiones y por algún motivo o razón me tocó revisión aleatoria. Al yo llegar a, cuando el oficial de aduanas, el oficial me va a avisar, le tocó rojo, le tocó selección aleatoria para revisión. Entonces, si existieran cinco, seis, siete o diez embarques frente de mí, yo tuviera que hacer fila. Por ser parte de este programa, un beneficio sería que mi embarque se va al frente de la fila. Donde inmediatamente pueden descargar la mercancía necesaria solamente. No se me va a descargar todo, solamente lo que se indique y lo que sea necesario para satisfacer las inspecciones necesarias. Eso es a lo que me refiero con esa preferencia. Elegible para utilizar los carriles FAS. Existen unos carriles que se llaman FAS. Free and Secure Trade, por sus siglas, FAS. El carril FAS son carriles que se pueden utilizar solamente por aquellos participantes del programa OEA CityPath. Si los diferentes eslabones en la cadena logística, tal como el transportista, la empresa de maquiladora o manufacturera de la mercancía y el chofer son participantes de un programa confiable, como lo es el programa CityPath, entonces se pueden utilizar estos carriles que se llaman FAS. El utilizar estos carriles FAS le reduce significantemente el tiempo de cruza. Entonces, se enfocan en menos inspecciones en estas mercancías, ya que preferimos enfocarnos más en las mercancías de alto riesgo que están siendo procesadas por otros carriles. El otro punto, privilegios de primera fila cuando se han referido, lo platicamos en las inspecciones no intrusivas. Una cadena logística más segura y eficiente. Un especialista asignado, SCSS, Supply Chain Security Specialist. El programa CityPath tiene sus personas que llevan a cabo esas visitas para confirmar que efectivamente todos los requisitos se estén cumpliendo. Estas personas se llaman Supply Chain Specialist, son SCSS. Entonces, cada que una empresa se une al programa, se le asigna una persona a la cuenta de esa empresa. Y es bueno tener esa persona si la empresa tiene dudas o preguntas en cualquier cuestión, sea de cómo cumplir los requisitos, sea cuestión de tengo un imprevisto, estoy en problemas, de la cadena logística, algo corrió o algo sospechoso, tienen la posibilidad de comunicarse con ese especialista para que les pueda mejor dar guianza en cómo llevar a cabo el proceso y o si es necesario reportar algo, llevar a cabo los canales correctos para esa información. Invitación y oportunidad de participar en las conferencias anuales por parte de CBT y CityPath. Generalmente el programa CityPath lleva a cabo una, en ocasiones dos, conferencias anuales que son siempre, siempre un éxito. La última que tuvimos fue este pasado mes de agosto, donde participaron arriba de 2.000, 2.500 personas. Se abre el vacante para poder aplicar y para poder ser invitado a esas conferencias. Y estamos hablando de cuestión de 25, 30 minutos de lleno. Rapidísimo. Durante esas conferencias se brinda mucha información de lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando y el futuro del programa CityPath. Habilidad de llevar a cabo verificación de socios comerciales por medio del portal. El programa CityPath tiene una ventana, un portal, le llamamos nosotros, y es un sitio web. Y en este sitio web es interactivo y ahí de esa manera usted puede confirmar. Si yo hago negocios con un transportista que va a llevar mis televisiones hacia Estados Unidos, entonces yo puedo entrar a esa página web o a ese portal y efectivamente verificar si estos transportistas o este cliente o este socio comercial es participante del programa. No voy a confiar en que él me diga, sí, sí, soy. Perfecto. Pero puedo entrar a este portal y verificar, confirmar esta información para continuar trabajando con él. El hecho de que este cliente sea participante del programa el día de hoy no significa que lo vaya a hacer el día de mañana. Entonces tienen ustedes esa habilidad de poder revisar esa información. Siguiente punto, la elegibilidad para participar en otros programas. Así como lo comentamos, para poder utilizar la línea FAS, para poder ser viajeros confiables o dentro del comercio. Algunos programas como lo estaremos platicando en un medio de positiva un poco más adelante. Y por último, son beneficios que nosotros llevamos de decir de Tier 1, Tier 2, Tier 3. Básicamente, ¿qué quiere decir? En el momento en que yo inicio el proceso de una solicitud, se me considera que yo soy una empresa Tier 1. Estoy en el proceso de... Se me certifica. Quiere decir que efectivamente he cumplido con todos los requisitos del programa. He cumplido, soy en Tier 1. La siguiente fase es cuando esta persona, llamamos el especialista, el SCSS, físicamente va a sus instalaciones a verificar y a confirmar que efectivamente estén llevando a cabo todas esas prácticas de seguridad y que se esté cumpliendo con todos los requisitos. Ya que este especialista va a visitarlos y juntos revisan todas las medidas de seguridad, se lleva a cabo un reporte donde se indica las deficiencias, donde se puede mejorar sugerencias, recomendaciones o acciones a tomar. Cuando todo sale bien y todo sea cumplido, ese estatus cambia a un estatus de Tier 2. El estatus Tier 2 inmediatamente le brinda a usted los beneficios que acabamos de mencionar en este momento. Vamos a hablar un poquito en cuestión de Tier 3. Cuando hablamos en cuestión de Tier 3, estamos hablando de hacer más de lo necesario. Y a lo que me refiero es, no sé si recuerdan al inicio de nuestra conversación aquí, comenté de los requisitos mínimos de seguridad. Pues hay muchas empresas que debido al material que producen o al tipo de producto que producen, hacen muchas cosas más allá de lo que sea necesario. Voy a hacer un ejemplo. Digamos si yo soy participante del programa y siembro tomates o sandías o mangos, entonces quizás la seguridad no voy a tener la mejor porque, pues, ¿quién se va a querer robar mangos? O ¿quién se va a querer llevar sandías? Pero vamos a verlo de un diferente perspectivo. Vamos a ver mi empresa, este, hace iPhones y manufactura HD televisiones de plasma. Entonces, pues, quizás sí, necesite más cámaras, más seguridad, etc. Entonces, estas empresas que estén más allá de lo mínimo, cuando se lleva a cabo esta visita de la lideración o de donde se reúnen a verificar estos requisitos, identifican mejores prácticas, más allá de lo mínimo que se requieren y pueden, tienen la posibilidad de ser consideradas como tier 2. Cuando se empieza a un tier 3, se les da aún mucho menos inspecciones de una persona, a una empresa que tenga el tier, el tier número 2. Vamos a ver un poquito aquí rápidamente algunos beneficios indirectos, que no son directamente por el programa CityPath, pero el hecho de ser un participante del programa CityPath, se pueden obtener estos beneficios. Mitigación de multas, consideración por ser parte del programa CityPath. Me refiero, si yo tengo 5 años de ser participante del programa, nunca he tenido problemas, pero desafortunadamente, alguno de los papeleos, en lugar de poner un 0, puse un 9. Eso quiere decir que la cantidad que yo desglose dentro de mis documentos es incorrecta. Si alguno de los oficiales capta esa inconsistencia, quizás me quiera multar porque hubo un error o porque se facilitó información incorrecta. Entonces, eso equivale a una multa, pero quizás por ser participante del programa CityPath, el programa CityPath pueda apoyar con la mitigación de esas multas. El incremento de clientes, ingresos al preferido un cliente seguro. Si yo sé que mi transportista o el buque donde voy a mandar esos contenedores es CityPath y está cumpliendo con todas estas medidas de seguridad, yo preferiría trabajar con él porque sé que estoy trabajando con un transportista o un manufacturero seguro. Mayor habilidad para un forecast de los tiempos de entrega. Si yo mando mis mercancías por la frontera y puedo utilizar esos carriles PATH y tengo menos riesgo de que me hagan inspecciones, entonces puedo mejor hacer un forecast de cuándo se puede entregar esa mercancía. Establecimiento y procedimiento de seguridad donde no existían. Muchas empresas hemos visto que la confianza es algo muy grande y por lo tanto tenemos puertas y paredes de vidrio porque aquí todo es transparente, aquí todos confiamos en todos. Entonces, este programa no es así. Este programa hay que asegurarnos, hay que documentar, hay que estar seguros de que todo sea revisado una vez y otra vez para poder evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, esa es una parte crítica. Indirectamente también disminuye la posibilidad y o prevención de robo y daños a mercancías. Cuando tenemos seguridad, cámaras, guardias y todo está trabajando y funcionando como debe, existen menos posibilidades. Provee la capacidad para que las empresas lleven a cabo autoevaluaciones que ustedes mismos se autoauditen para asegurarse que todos sus procesos de seguridad se están llevando a cabo como se deben de llevar a cabo. Disminuye las disrupciones en las que hayan logísticas. Disminuye el riesgo de robo de carros como comentamos y enfoca más a los empleados en el proceso de seguridad. Donde entra lo que platicamos, la capacitación. Rápidamente vamos a tocar estos diferentes puntos en cuestión del reconocimiento mutuo. Sabemos que Perú tiene su programa preparador económico autorizado y estamos trabajando de la mano con ellos. Por eso voy a tocar un poquito el tema del reconocimiento mutuo. Para llevar a cabo un reconocimiento mutuo con el programa OEA de Estados Unidos, programa CITICAT, hay que trabajar mucho de la mano, trabajar en conjunto. Y el primer paso es la comparación de los requisitos de cada programa. Hace un momento, en breve repasé los diferentes requisitos que tienen que cumplir para ser participante de este programa. Pues bien, entonces el primer paso sería obtener, como ejemplo voy a usar el OEA de Perú, cómo ellos tienen y desglosan sus requisitos. Y por parte de Estados Unidos, el programa CITICAT, cómo ellos desarrollan y desglosan sus requisitos y compararlos uno con el otro. Estos programas deben de ser muy idénticos en el enfoque de seguridad para poder llevar a cabo el proceso del primer paso. El segundo paso es conducir validaciones mutuas en ambos países. Es decir, así como el programa CITICAT tiene sus especialistas, el otro programa OEA debe tener también sus personas que llevan a cabo estas visitas de auditoría y o validación. y nuestros especialistas los acompañarían a esos especialistas a llevar a cabo visitas para ver de qué manera se llevan a cabo y asegurarnos que estén a ese nivel satisfactorio. Y si no, continuar trabajando con ellos hasta que esa universidad sea satisfactoria. Y luego viceversa, esos especialistas de ese país, de ese programa OEA, que vengan con nosotros a Estados Unidos a ver cómo nosotros hacemos esas visitas y que ellos se aseguren que lo que nosotros estamos haciendo también está de la mano en cumplimiento con lo que ellos están haciendo. El tercer paso, ya que estamos de acuerdo, que estamos trabajando al mismo nivel, entonces sería desarrollar procedimientos operativos mutuos. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué beneficios puedo darle yo al comercio de ese país? El cuarto y último paso era la consideración de los resultados y formalizar y o firmar el arreglo. Vamos a analizar bien, creo yo que el programa OEA de ese país, pues requiere un poco más de trabajo. Vamos a trabajar un poco más de la mano para fortalecerlo. O podría ser, estamos totalmente compatibles, nuestros requisitos de entreprogramas son los mismos, estamos en el mismo enfoque y es el mismo objetivo, entonces vamos a platicar en cómo vamos a trabajar en conjunto para implementar algo así. Sería el último paso. Esta diapositiva es muy interesante, tiene mucha información. Esta diapositiva, esta información es del 1 de noviembre. El programa CityPay, los miembros participantes, el programa ha aumentado un poquito, se mantuvo en aproximadamente, ustedes pueden ver al lado izquierdo, la parte de arriba, se mantuvo aproximadamente en 10,500 más o menos, ha aumentado un poco. Hemos dado empleo a aproximadamente 10, 12 especialistas en los últimos meses, estamos a nivel de 168 especialistas. Si ustedes pueden ver, de 10,854 empresas que teníamos al 1 de noviembre, solamente 337 importadores son de la Tier 3, lo que platicamos, que son más allá, que hacen cosas más allá de lo básico, de lo que se requiere. Solamente 337. Abajo pueden ver que hasta la fecha llevamos aproximadamente 1,929 suspensiones y 1,333 que hemos eliminado del programa debido a parte de cumplimiento, debido a contaminaciones, debido a empresas que no queremos dentro del programa, que son, podremos decir, no son buenas manzanas. Queremos empresas buenas, que cumplan con los requisitos y que estén enfocados en la seguridad para poder agilizar ese comercio. En la parte de abajo, en validaciones por año, pueden ver cómo ha ido fluyendo en el 2011, 2012, 2013. Pero aún mucho más importante, que ustedes pueden ver, al lado derecho, en la parte de abajo, son iniciativas. Recientemente, el 17 de octubre, tuvimos el reconocimiento mutuo más reciente que fue con México, el programa NEC, de nuevo esquema de empresas certificadas, es el más reciente. Estados Unidos tiene, con eso fueron nueve reconocimientos mutuos que han firmado. Tiene tres proyectos que están trabajando con posibles reconocimientos mutuos con Singapur, China y Futureland. Asistencia técnica, que está por el momento trabajando de la mano con esos otros países, con India, Turquía, República Dominicana, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, para tratar de que trabajemos juntos y que ese programa OEA esté a esos niveles para poder ver más en el futuro. Y por último, a donde va el programa CityPath hoy en día, y estamos trabajando con estos diferentes temas, es con el FDA, con Food Drug Administration, con TSA de seguridad en los aeropuertos, USDA y el Guardacostas, con la posibilidad de que estas entidades, estos órganos de gobierno, tienen sus propios programas de seguridad. Estamos trabajando con ellos de la mano, quizás podamos de alguna forma, de alguna manera, homologar esos programas y quizás en el futuro llevar a cabo una visita de validación por parte de CityPath y pueda cubrir los mismos criterios que ellos buscan. Nuestro objetivo sería ese, en el futuro poder homologar. Estamos también trabajando hoy en día con el actor comercial del exportador, que esperamos quizás en el corto futuro ya sea lanzado. Estamos trabajando también con una actualización de nuestro portal, de nuestro sistema web, para poder que fluya mejor este sistema que utilizamos hoy en día. Fue desarrollado hace años atrás y continuamos alimentando la información y alimentando la información y queriendo que este sistema haga muchas cosas por nosotros. Entonces creo que llegó el momento que le vamos a dar una aumentación y que, para que funcione mejor, más rápido, nos pueda apoyar con nuestros diferentes temas. Muy bien, pues muchas gracias.